¡Oye! ¡Ay, carajo! ¿Qué te pasa, Marcus? Se lo puedes quitar puliéndolo. No, tú se lo vas a quitar puliéndolo. Recuerda, tocamos y hablamos. ¡Sí! ¡Toc, toc! ¡Policía de Miami al suelo! ¡Se te olvidó lo de tocar! ¡Y hablar! Las manos en la nuca. ¡Ahora! Yo me encargo. Voy a penetrarle el alma con mi corazón. ¿Qué? Fíjate y aprende. Señor, sé que está asustado, pero a veces el miedo... ¿Qué tan profundo crees que llegaste? Estoy cansado, Mike. Me voy a retirar. Aquí vamos otra vez. ¿Quieres que tu legado sean camisetas sin mangas y gente muerta? ¡Mira este desastre! ¡Es una masacre! ¡Yo no hice todo esto! ¿No le disparaste a nadie? Ay, bueno, capitán. Ya sabe que sí dispare. ¡Sí! ¡No es posible! ¡Carajo! 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 En estas calles jamás he confiado en nadie más que en ti. Te lo pido, Marcus. Bad Boys. ¿Una última vez? Una última vez. Se metió al centro comercial. ¡No solo somos negros, somos policías! ¡Nos vamos a arrestar nosotros solos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es oficial! ¡I supongo lo que he estado pasando! ¡Y'all got drama to solve! ¡Y'all got drama to solve! ¡Y'all continue! Bad Boys. Bad Boys. Bad Boys. He ain't going nowhere. ¡Tenía razón con lo de los lentes! ¡Llevo un año diciéndotelo! He can't be something. ¡Diablos, Mike! ¡Esto se ve como en HD! Bad Boys. 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 Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? Whatcha gonna do? Hey. Hey. No. No. Jamás. No canten jamás esa canción. Sí. Y ni se saben bien la letra. Toma tiempo aprendérsela. Bad Boys.